¡Hola a todos! ¿Cómo están? Gracias por pasar de nuevo por nuestro canal Sazón y Corazón. Hoy les traemos una receta tradicional deliciosa. Vamos a preparar carapulcra. La carapulcra es un plato muy tradicional de Perú. Se prepara con papa seca y con gallina y cerdo en su receta original. Nosotros vamos a prepararlo con cerdo y encuentros de pollo. Bueno, vámonos a los ingredientes. Tenemos medio kilo de papa seca. Ya la hemos lavado y la hemos remojado por media hora. También tenemos acá 600 gramos de carne de cerdo, 6 encuentros partidos en 2 porque son grandes. Ustedes pueden usar la pechuga, pueden usar pierna, lo que gusten. Acá yo he usado encuentros, como les digo, y les he quitado la piel y la grasa. Otro ingrediente principal es 100 gramos de maní tostado y molido. Una cebolla mediana cortada en cuadritos. Dos ajíes amarillos molidos o licuados. Cuatro o tres cucharadas más o menos de ají colorado molido. Una cucharada de ajos molidos. Tenemos también un tercio de taza de vino tinto. Opcional, tenemos dos clavitos de olor. También tenemos cominos, un cuarto de cucharadita. Media cucharadita de pimienta negra y media cucharadita de orégano. Asimismo, tenemos aceite para el aderezo y sal al gusto. Vamos a hacerlo con una guarnición de yucas y arroz blanco graneado. Nos vamos a la preparación. En primer lugar, vamos a poner a zancocharse los encuentros de pollo en agua hirviendo con sal. Por solo 20 minutos. Los 10 minutos restantes de la cocción, lo vamos a hacer dentro de la olla donde está cociéndose la cara pulcra. Aquí los tenemos. Le vamos a poner un poquito de sal. Solo un poquito. El resto ya va a estar en el aderezo de la cara pulcra. Así. Ahora vamos a dejarlos cocerse por 20 minutos y vamos a usar el fondo también para la cara pulcra. Ahora vamos a poner aceite en la olla donde vamos a preparar la cara pulcra. Un chorro grandecito. Y voy a poner, una vez que está caliente el aceite, las presas de cerdo para que se doren y así lo vamos a sellar. Vamos a dejar que se sellen y vamos a voltear por todos graditos. Así nuestro chanchito va a quedar jugojito. Ahora ya bajo el fuego y voy a retirar las presas. Para que en esta grasa que ha soltado el chanchito y el aceite, vamos a hacer el aderezo. Ahora en la grasa que nos quedó en la olla, vamos a poner la cebolla, los dominos y el aceite. Y vamos a mover hasta que la cebolla se haya caramelizado. A fuego lento lo vamos a hacer porque este aderezo no es rápido. Debe ser lentamente todo cocido. Ya tenemos nuestra cebollita bien cocida. Ahora vamos a agregarle el ají amarillo. Son dos ajíes que hemos licuado, dos ajíes frescos, amarillos, bien amarillitos. Los licué con un poquito de agua, por eso está un poco líquido. Vamos a dejar que el ají se fría muy bien hasta que se forme una pasta con los demás ingredientes que hemos puesto. Ya van seis minutos aproximadamente que está haciéndose el aderezo. Y ya tengo toda una fritura muy uniforme y voy a agregar el ají colorado. Pueden ser tres o cuatro cucharadas. Voy a poner de cuatro. En este plato sí se deben poner bastante aquí colorado. Y vamos a freír muy bien. Vamos a agregarle la pimienta también, el orégano triturado, o pueden ponerle molido, pero se da más sabor. Seguimos moviendo hasta que el aderezo esté frito. Miren cómo debe quedar la pasta. Bien uniforme. Bien coloradita. Y eso sí debe estar bien frita. Ahora ya llegó el punto en que está. Y vamos a agregarle el caldo de pollo, la papa seca y las presas de cerdo. Bajo el fuego. Como va a necesitar bastante líquido, voy a echarle un poquito de agua, no se me vaya a quemar. Ahora voy a retirar las presas de pollo porque ya están cocinando 20 minutos. Ya les dije, los 10 minutos restantes van a cocinarse dentro de la calapulgra. Y voy a usar el fondo de pollo para la cocción. Voy a poner de todo el fondo. Vamos a agregar las presas de cerdo. La papa seca que ya está remojada. Debemos ver que tenga bastante líquido. Por ejemplo, acá tengo a partir del grano, tengo unos 3 centímetros de líquido y voy a agregarle una taza más de líquido porque va a absorber bastante. Este plato es muy rendidor, va a aumentar, se va a espesar y vamos a seguir cocinando a fuego muy lento, pero que hierva por unos 40 minutos. Voy a agregarle dos clavitos de olor, solo dos. Pruébenlo con clavo de olor. Si no les gusta, no lo echen, es opcional. Y voy a agregarle el vino. Ahora voy a ponerle un poco de sal. Al final vamos a probar. Ya les dije que es al gusto y debe tener bastante líquido. Y cocinar a fuego suave. En 40 minutos, 35-40 minutos, ya nuestra papa seca va a estar cocida y va a aumentar considerablemente, por eso debe tener bastante líquido. Ahora sí, vamos a dejar cocer. En los últimos 10 minutos vamos a agregarle el maní y el pollo. He tenido hirviendo la carapulcra por 45 minutos. Ya la papa seca está bien tiernecita. Voy a ponerle el pollo para que hierva aquí. Y le voy a poner el maní también. Unos 10 minutitos nada más, hasta que se complete la cocción del pollo. Y también absorba todos los sabores de la carapulcra. Bueno, voy a poner el pollo. Con cuidado. Vamos a mezclar bien. Nuestro pollito va a terminar de cocinarse allí. Y va a absorber de paso todos los sabores. Ahora, como ven, está aguadito todavía. Pero con el maní ya va a tomar una buena textura. Bueno, les cuento que este plato es muy rendidor. Siempre se usa para compromisos. Se puede servir en comida de diario con arroz y con yucas. Se puede servir también en compromisos. Solo un buen plato con su yucas y sus presas de pollo y cerdo. En la parte sur también de Nica, especialmente Nica, chincha, cañete. Lo sirven con sopa seca, que es típico de allí. Un día voy a hacer ese video para que aprendan también a hacer la sopa seca y lo combinen con su carapulcra. Ellos lo usan en compromisos como matrimonios, bautizos, porque es muy rendidor y es delicioso. Ahí lo vamos a dejar cocinar 10 minutitos nada más. Como ven, ya tiene una buena textura. El maní va a lograr que se espese y ya va a estar en su punto. En este momento prueben la sal. Les cuento que durante la cocción le he aumentado 4 tazas más de agua. Como ven, ha aumentado un montón. Es bastante rendidor. Aquí yo tengo unas 12 porciones buenas. Bueno, en 10 minutos servimos. Como ven, amigas y amigos, ha hervido 10 minutos como les dije y este es el punto. Como ven, está espeso, sin llegar a ser seco. Está jugosito. Y ahora voy a servir para que ustedes vean. Acá tengo una guarnición de arroz. Tengo su yuca. Voy a poner la presa de pollo. Voy a ponerle un trozo de cerdito. Aquí está. Ahí está. Y ahí lo tienen, amigos. Bueno, aquí lo tienen. Espero que lo preparen. Es realmente delicioso. Ya les digo, lo pueden hacer con chanchito y con gallina o pollo, lo que ustedes gusten. O solo con uno de los dos. Igual les va a quedar delicioso. Algunos le agregan canela también. Pueden agregarle si les gusta una rajita de canela o el clavo si también les gusta. Pero con esto es suficiente. Miren, está con su arroz, con su yuca. Espero que les agrade. No dejen de prepararlo. Déjenme su comentario o cualquier aclaración para que les quede perfecto. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, no olviden darnos manito arriba y suscribirse para ver más recetas como esta. Hasta luego.